Bueno, les quería comentar a todos que hoy comienzan los torneos de la Call of Duty League, lo cual van a poder ver la Call of Duty League, pero también van a recibir recompensas por mirarlos. Esto empieza hoy, pueden seguir los pasos acá, que básicamente lo que tienes que hacer es loguearte con tu cuenta de Activision, después seguir el paso número 2 que te dice, cuál es vincular tu cuenta de YouTube, cómo lo hacemos, de la siguiente forma. Bueno, entras con tu cuenta de YouTube, logueas con tu cuenta de YouTube, y una vez que estás acá adentro, lo que tienes que hacer es, te vas a la Call of Duty League, o sea, el canal de ellos que lo voy a dejar fijado en la descripción, te venís a la parte esta que está acá, a la parte de configuración, app, esta app es conectada, y te vas a fijar que esté conectada esto, esto que está acá, y de Activision, conectada, acá me figuran conectada, así como está acá, tiene que aparecer a vos. Lo de Battle.net si le quieres lo conectas, si no, no, pero bueno, eso es lo que ellos te piden en el paso este que te están marcando acá, en la parte esta, que te dice linkear con tu canal de YouTube, la cuenta de Activision, listo, ¿entendés? Con tu cuenta de YouTube, te linkeas acá y ya está, y después, básicamente, es prepararse para recibir las recompensas, que cada cierta cantidad de tiempo vas a ir recibiendo recompensas. En el día de hoy, por ejemplo, 8 al 4, vamos a tener estas recompensas, las cuales van a estar activas. En 30 minutos te dan esta, 1 hora esta, 1 hora y 30 esta, 2 horas esta y 2 horas 30 esta. Y al segundo día vamos a tener estas recompensas, lo mismo, por periodo de tiempo, por mirarlos a ellos. Y después vamos a tener estas armas que ya se pone más lindo, el 8 del 6, que básicamente, usted cuando ve 8 del 6, esto quiere 6 del 8, porque lo que sería la fecha está en el formato de Estados Unidos. Entonces, es al revés, es mes y día. Y para nosotros es día y mes, ¿entendés? Entonces sería 6 del 8, básicamente. Después, esto y el día domingo van a estar dando, aleatoriamente, o sea, cualquier persona le va a poder tocar esto, que sería el juego de Call of Duty, o sea, el juego del Call of Duty 2, o sea, la Open Beta, no sé qué tipo de versión van a recibir, pero por estar mirando, aleatoriamente les puede llegar a tocar esta recompensa, que es el juego, que sería un golazo, eso es lo máximo. Esto sería el 7 del 8. Después, estos accesorios, ese mismo día van a estar dando esto, inclusive el operador. Así que, bueno gente, esto es más que nada un aviso, y recordarles que esto comienza el día de hoy. Vayan, registrense lo que no lo hicieron, y empiezan a ver la Call of Duty League, porque esto ya comenzó, ya está activo para que lo puedan ver. Yo vengo acá, y ya está activo, ya se vienen a la Call of Duty League, y ya van a poder empezar a recibir este tipo de recompensas. El volumen tiene que estar en que sea un pelín altito, en que sea algo alto, y ya van a empezar a recibir estas recompensas, a medida que vayan pasando tiempo, lo van a empezar a recibir estas recompensas. Así que gente, les recomiendo que lo vean. Un saludo fuente grande a todos, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.